Música 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 ¿Quién sabía por qué? ¿Qué gran oferta nos mata los calles de avance del río? ¿Qué mataron en su vecino y en el último coro río? ¿Qué volvió a tu perro? En tu lanche al tocarío ¿Qué me dio a la zona de amor para animar? Y Pedro le contestó Hermano es muy mal Traerá con su pistola Y lo empezó a disparar Y lo empezó a disparar El disparo de embarazos Y se lo pide de un día El amor que está rotiendo Por lo que se quita de la vida No tengo para venir yo no A nuestra amable ferida El buen hombre ganó Pero también muy valiente El no quería dispararte Pero ya frente a la muerte Vamos a ir a su pistola El mundo en todo El nervión sin la frente El amor que está rotiendo El amor que está rotiendo El amor que está rotiendo Siendo en tu ilusión Y uno o dos días después Yo sin dónde te la llevo